Música Que pasa loquicos Estamos otra vez aquí en el canal Y bueno hoy me perdonareis Porque me voy a bajar un poquito mas el micro No puedo gritar mucho Que estoy un poquito malo de la garganta Entonces Vais a ver mas que oirme He puesto la cámara esta Que también me dijisteis Bueno mas o menos así se ve un poquito la paleta Se van a apreciar un poquito los colores Esta es la miniatura Ya tengo hecho aquí la peana De el desafío MomCathaliz Que vamos a volver a repetir Así que fijaos abajo en el Patreon Suscribirse Si no estáis suscritos Y sobre todo colaborar en el Patreon Que vamos a hacer muchas cosillas más Como esta Y hoy lo que vamos a hacer Es pintar la llamarada Esta que tenemos aquí Algo parecido al efecto que hemos hecho De lava En la peana Como estáis viendo Luego lo pegaremos aquí Y haremos incluso Un OSL Unos reflejos Que va a tener la mini Los reflejos los voy a hacer Muy simples Para todo el mundo Para que no os pegues ahí Cuatro horas haciendo los reflejos Vale Entonces lo haremos con una especie de pincial seco O semi seco Para que Para que sea Muchísimo más fácil Gente que no ha pintado nunca Una antorcha O que no ha pintado nunca fuego O que No No sabe cómo hacerlo mejor Vale Yo os los voy a explicar Con estos colores de aquí No creo No sé si utilizaré todos O así Pero Al menos Unos cuantos Os los pongo Para que los veáis ya al principio No hace falta que sean estos exactamente Como Comprenderéis Pero Yo voy a utilizar estos Si queréis utilizar otros similares Pues los podéis utilizar Aquí lo tenéis Que sean dry o no En este caso No nos va a dificultar Mucho El tema Así que lo primero que vamos a hacer Va a ser En teoría La llama Esta es un poquito más difícil Porque no tiene un foco Inicial Digámoslo así Aunque digamos que el inicial Sería la boca Del enano El enano del caos Sería El efecto sería desde aquí Pero lo que nosotros vamos a hacer Es Que todo esto de aquí abajo Sea el efecto El efecto inicial Me refiero a efecto inicial Como Efecto más claro Las brasas Son más oscuras Evidentemente Pero el fuego que sale Inicialmente De las brasas Es el más Colorido Evidentemente Y luego pues se va Hacia arriba Va decreciendo el color O sea Amarillo Naranja Rojo Rojo más oscuro Y las últimas Y las últimas llamitas Las pintaremos De negro Vale Fácil Sencillo No parece muy difícil No lo vamos a hacer difícil Lo vamos a hacer para todos los públicos Y así pues Lo vais a ver Todo perfectamente Vamos a empezar Con el Con el rojo Corne Y lo que vamos a hacer Va a ser He puesto la paleta La voy a utilizar Pero directamente yo Con los colores De la games Como tienen esto No lo suelo utilizar Pero bueno Vale Voy a poner aquí Para que por lo menos Veáis las tonalidades Y si se van mezclando No Si necesitamos más O menos Lo voy a pintar Todo Tampoco importa muchísimo Si se nos mancha La miniatura Porque luego Lo vamos a hacer En el OSL Que el OSL Es pues darle La La El reflejo De las llamas Y Es bastante importante Que quede Seco Ya veréis por qué Si no que nos pintan rápido Claro Es posible que se nos caiga Porque no está muy bien pegado Pero bueno Creo que vamos a tener Que utilizar más Aunque para estas llamas Tampoco es muy difícil A ver Estoy haciendo esto a pincel Porque se me dijo Un directo Que lo hiciera a pincel Lo más fácil Evidentemente Si tenéis aerógrafo Es hacerlo a aerógrafo Pues que con aerógrafo Lo hacéis En cuestión De nada Pero para los que no lo tienen Pues esto es para ellos Bueno Si lo tenéis también Claro Yo lo tengo Y lo estoy haciendo Ya tenemos la primera capa Pintada Por este lado de aquí O sea Por abajo Si no queréis darle demasiado Pues tampoco Hace falta que le deis demasiado ¿Por qué? Porque esta parte de aquí Es la que nosotros vamos a ir Pintando poco a poco De De amarillo Lo he hecho así Para que no os liéis Porque hay muchísimos Bueno Muchísimos Habrá más tutoriales Que os digan Venga Podéis empezar desde fuego Desde aquí Hacia abajo Tal tal Perfecto Se puede hacer Y quizás sea más rápido ¿Vale? O sea Si pintando la mitad Esta parte de aquí Solamente de este color Y luego Ir Eh Aclarando más 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 Pero nosotros así No nos vamos a confundir Pintamos toda la llama Y lo que vamos a hacer ahora Es ir aclarando Lo que Os voy a enseñar Es A utilizar Los dos colores Más Más brillantes Digámoslo así O que más oscuro Y el más claro Que vamos a utilizar Se puede hacer así Y se puede ir haciendo De uno en uno Vamos a ver Cómo lo podemos hacer así Ahora voy a coger El que más Clarito tenemos ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque a la hora De los rojos El amarillo Si no está muy seco El color de abajo Se nos va a mezclar Siempre Entonces aquí Soplaremos un poco Y ya veréis Cómo no va a quedar El mismo amarillo ¿Veis? Fijaros Estoy dando Amarillo Y ni se ve ¿Por qué? Porque hay que esperar A que se seque más Vamos a esperar A que se seque un poquito Y ahora continuamos Ya estamos aquí otra vez Y como estáis viendo Ahora sí que El amarillo Fijaros que estoy pintando Como un pincel de mierda ¿Eh? No va a pasar nada Porque aquí Tampoco no va a pasar nada Luego si no Lo cambiaremos Pintamos solamente La parte de abajo Para enseñaros El efecto Que vamos a querer hacer Yo os digo que es difícil Hacer esto Con esta llamarada Es mucho más fácil Hacerlo pues con una luz O con una antorcha O cosas así ¿Vale? En teoría Ya veremos Si luego le damos Un pelín más O un pelín menos Esto va a ser El efecto El amarillo Va a ser Lo más claro Que tengamos en la llama Y esto va a ser Lo más oscuro No es real Porque le daremos negrito Pero bueno Va a ser El rojo más oscuro Que tengamos Entonces Lo que vamos a hacer ahora Es Ir echando Voy a echar este directamente Que es un dry Estos Los dry Normalmente No son para echar en la paleta No son para mezclar Pero bueno Este dry está muy bien Y lo mezclaremos Vamos a mezclar también Estos dos Un naranja más oscuro Y un Naranja más clarito No hay mucha historia Tampoco Este sí que está más Espesito Si lo puedo dejar Aquí Pero bueno Por aquí se ve mejor Evidentemente Pero No pasa nada Porque también Lo Recondicionaremos Y este Que es El más clarito Que vamos a utilizar Lo ponemos aquí Y aquí Y ahora ya Como vosotros Prefiráis Yo lo voy a hacer De abajo Arriba Entonces Voy a volver A aplicarle Un poquito De amarillo Ahí lo veis mejor De hecho Ahora sí Que voy a cambiar El pincel Vamos a coger Otro Un pelín Más finito Este mismo A darle Otra capa Sobre todo Por abajo Y ya Empezaremos A aplicar Más capitas Naranjitas De nuevo Y ya Y ya De nuevo Gracias por ver el video. Voy a juntar, como estáis viendo, con el amarillo oscuro, el amarillo, o sea, perdón, el amarillo, el naranja claro, con el amarillo, o sea, joder, con el naranja oscuro, ¿vale? Aunque realmente aquí tampoco lo vais a notar demasiado. Gracias. Y ya le vamos a ir metiendo el rojo. Poquito a poco lo metemos con un pelín de naranjita. Porque en este caso yo quiero también que se marque bastante el rojo. Lo estamos haciendo muy plano, como estáis viendo, veis los colores. Porque luego lo voy a hacer un poquito más, porque claro, las llamas no son todas iguales. Entonces, conforme veamos alguna llama más, ¿veis? Por ejemplo aquí. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos. 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 ahí está creo que se va viendo como va a quedar entre el amarillo y el rojo no ha quedado como no he cogido un naranja demasiado fuerte no ha quedado demasiado claro el naranjita ese claro me refiero a que se ve entonces esto ya es cuestión de ir concretando naranjas y demás ya os digo que si tenéis aerógrafo es mucho más rápido hacer esto y el resultado para mí es mejor pero bueno y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo voy a coger el de Artigis de Scale y vamos a simular como unas llamas, perdón, un humo negro. Así que limpiamos el pincel, quitamos sobre todo el agua porque vamos a hacer un pincel seco y por la punta de donde veamos que hay más llama le damos. Tampoco os paséis mucho porque en esta llamarada no ha dado tiempo casi que salga, pero sí que queda muchísimo mejor. Así. Intento hacerlo fácil para todos vosotros. Podemos ahora retocar un pelín si queréis el amarillo de abajo. O bien con un glass de estos, no sé dónde lo tendría ahora mismo. ¿Este puede ser? No. Igual no lo tengo. Si le queréis echar una tinta amarillita os quedará muy decente. Yo aquí pensaba que tenía pero parece ser que no. Creo que no. Así que le podéis echar si tenéis algo un poquito más poderoso que la tinta. O sea que la tinta que el que el que es un un amarillo donde va su gordito un amarillo de estos el yand en yellow de contrast que ya veis que no solamente sirve para pintar las miniaturas de acero sino para hacer algunos efectos de estos. Vamos a utilizar el soporte. Sabéis que estos soportes los podéis mirar en mi Wallapop que está por aquí debajo. Ya que estéis mirando por aquí debajo os podéis suscribir que es gratis. Y si queréis ya pues mirad el Patreon. Cogemos un pelito y ¿veis? Le podemos ir dando para rejuntar un poquito más los colorcitos ¿vale? Que no quede tan amarillo tan amarillo. Si luego decimos ostras que es que nos ha quedado demasiado no me acabo de convencer. Aquí lo tenéis. Para que el que lo convenzca pues lo haga. Pues le dais un pelín más de amarillo y perfecto. No habría ningún problema ¿vale? De hecho nosotros para quitarlo pues podemos pasar el dedo. Y así se queda solamente por las grilletas. Así da mejor efecto. Veo. Pues ya tenemos hecha la llama. Ya veis que tampoco hemos tardado tanto para hacer esto. Sobretodo porque encima os lo estoy explicando. Yo creo que nos ha quedado bastante decente. Y ahora lo que me gustaría haceros es... ¿Dónde está? Voy a pillar otro pincel. Para hacer una especie de pincel sequito. Este mismo. Y lo que vamos a hacer es eso. Hacer un pincel seco por la miniatura de abajo. En este caso. Ahora lo enfoco. Tranquilos que no pude el pánico. Como si estuviese saliendo de la llama. ¿Vale? Entonces. Utilizamos los mismos colores. No hace falta otra historia. Realmente. Conforme se va alejando del núcleo de la llama. Se va perdiendo intensidad. Entonces. Nosotros. Lo que yo empezaría. Sería por el color más oscuro. El rojo más oscuro que hemos utilizado. Y empezaría. Pues. No quiero ensuciar toda la miniatura. Porque no me apetece. Entonces. Vamos a ensuciar. Entre comillas. Ensuciar. Lo... ¿Dónde va ratilla? Lo más... Lo que menos. Entonces. Vamos a hacer un poquito así. Un poquito en el bicho de abajo. Un pelín. Arriba. Un poco quiero que sea excesivo. Así. Esto ya os he dicho también. Esto. Hacerlo con aerógrafo. Es bastante mejor. Estamos utilizando el color más oscuro. Entonces podemos expandirnos más. ¿Vale? Desde aquí. Un poquito más. Las cuatro gavertillas. Muy bien. Y entonces. Un aumento. Procurar que en este caso. No quede como sangre. Sino como una luz. Porque aquí. Si no nos va a parecer que queda como sangre. Entonces meterla bien. Nuevo suscrito. Muchas gracias. aunque no estamos en directo no sale y para que no parezca sangre lo que vamos a hacer ahora es meterle este bueno vamos a limpiar el pincel porque ahora no queremos hacer tomas eras diluidos lo secamos muy bien recordar secarlo muy bien y lo vamos a hacer con el naranjita si es posible fijaros con el dry ya que lo tenemos aquí con este dry que es para estas cosas utilizarlo vale y ahora hay que darle un poquito menos y por las superficies más cercanas a la a la llave así por aquí un poquito por aquí un poquito por aquí y un poquito por aquí incluso le vamos a dar un poquito al bicho vale esto con el arógrafo dos pasaditas y os queda niquelado os lo puedo asegurar un poquito más y y y y y y y y creo que vais viendo como va quedando incluso os lo puedo acercar creo que más, ahí está veis la llama ahí veis y por último vamos a darle con el amarillito un pelín, ojito no limpies ahora el pincel ¿por qué? porque nos va a quedar un pelín de naranja anterior y así no le damos un amarillo de tanta intensidad y nada, pues cerca de la boca y en los músculos más cercanos esto se puede hacer sin hacer pincel seco dándole una capa, dándole otra capa, dándole otra capa para que lo sepáis y un poquito así y por último, ultimísimo ahora sí, limpiamos el pincel lo volvemos a secar y ahora sí, que con el amarillo no os paséis tampoco damos unas pinceladitas lo más cercano a la barba y al bichito aquí, un poquito también tened en cuenta que escupa fuego tampoco lo hace todo el mundo se hace todas las miniaturas esto ya es un plus vale y así nos quedaría el enanito con el pincel seco que lo hemos hecho creo que no ha quedado nada mal en general espero que os haya gustado que hayáis aprendido algo más que en eso consiste suscribiros para más vídeos como este y nos vemos en el siguiente chavales venga, hasta luego chavales